Solamente un mirar, solamente un respiro Prometo luz de día y a mitad, estimavo tanto Solamente un caricia, solamente garantía Prometo mayatino y a mi ya, estimavo tanto Mi amor está eterno, mi amor está sincero Prometo a primera vista y a mi ya, estimavo tanto Amor a primera vista, amor fue promedirada Amor fue de momento, comasamos la naga minda Amor fue promedadino, amor fue promedadino Amor fue promedadino, amor fue de momento Amor fue promedadino, comasamos la naga Música Mi dormo vendo Nuestro amor está puro, puro Manera agua Amor a primera vista Amor fue por mi mirada Amor fue de momento Con esa montana camina Amor fue por mi latido Amor fue por mi respiro Amor fue de momento Conmigo a abrir Amor a primera vista Amor fue por mi mirada Amor fue de momento Amor fue de momento Gracias.